La tarjeta US Bank & Act es una buena tarjeta Visa Signature con una alta tasa de recompensas. Esta tarjeta de crédito de un banco estadounidense tiene una tarifa anual de 95 pesos, lo que puede ser una preocupación para algunos clientes. Por otro lado, el bono de inscripción puede compensar la tarifa. Cuando gasta 2,000 pesos dentro de los primeros cuatro meses, puede obtener 50 000 puntos. Los 50 000 puntos valen 500 pesos. El reembolso es de 5 puntos por cada 1 peso en hoteles y alquileres de automóviles reservados a través del Centro de Recompensas de Altetor. Luego, 4 puntos en viajes y gasolina. 2 puntos en comestibles, restaurantes y servicios de transmisión. Y solo un punto en todas las demás compras. No hay tarifa por transacción en el extranjero. Luego, hay un crédito de 30 pesos en servicios de transmisión como Netflix, Spotify y YouTube Premium. Hay un crédito de 100 pesos en TSE PreCheck cada cuatro años. El siguiente beneficio es la protección del teléfono celular por 600 pesos si paga su factura de teléfono celular con la tarjeta US Bank & Act. Sin embargo, tenga en cuenta que el seguro de teléfono celular tiene un deducible de 25 pesos. El siguiente beneficio es la protección del teléfono celular con el teléfono celular con el teléfono celular con la tarjeta US Bank & Act. El siguiente beneficio es la protección del teléfono celular con el teléfono celular con el teléfono celular con la tarjeta US Bank & Act.